¡Oh! ¡Oh! ¡Mi primer día de trabajo como abogado! ¡Oh! ¿Qué le iba a pensar, ah? Vamos a ver cómo nos va. Doctor Dávila, ya llegó su primer cliente. ¿Ah, sí? Ah, bueno, hágalo pasar, hágalo pasar, vamos. Ajá, ajá, sí, ¿cómo no? No, no, mire, dígale al señor Daniel Zarco que yo por menos de 30 millones de bolívares no me muevo. Es mi tarifa, amigo. Sí, sí, por favor, no, con chiqui, bueno, imagínese, por favor, dígale, 30 millones y no me muevo los dedos. Muy bien, hasta luego. Eh, buen día, sí, ¿en qué lo puedo ayudar? Realmente nada, yo soy de la compañía telefónica y vengo a conectar el teléfono. No, permiso. ¿Cómo? ¿Cómo están? ¿Se acuerdan de mí? Sí, soy yo, él mismo, coño. El que te escogió y se fue. Pero eso fue la semana pasada. Oye, hoy les voy a contar algo que me sucedió en la calle. Se me acercaba un niño, llamado Arturo Luna, agradeciéndome porque gracias a mi programa, él ha solucionado sus problemas. Cosa que él me cuenta, que tenía una hermana, ¿verdad? Y cada vez que estaba esperando al novio, él empezaba a echar a bromear y que, no, va a venir, no, va a venir. Y le daba la hermana y ¡pum! Y le daba un coscorrón. Y entonces al rato que el novio no llegaba, él seguía bromeando y decía, ya no viene, ya no viene y ¡pum! le daba un pellizcón. Y entonces, él mismo buscó la canción y ahora se mete con ella cantando una canción de nuestro queridísimo Uncle Simon Day, o sea, Tío Simón Díaz. Dice así, mira como si jugaba él. Camino del llano viene. ¡Viene! Camino del llano viene. Y ahora se ahorra los coscorrones. ¡Viste! Bueno, bueno, Arturo, bravo por ti. A lo que vinimos, a lo que vinimos, hoy vamos a escoger una carta del día de hoy. Dice así, oye, mira, nos están escribiendo desde anti-hand, o sea, anti-mano. Anti-mano. Ok, dice así. Querido Cuné, mi nombre es Tito y soy productor de un programa de TV parecido al tuyo. Bueno, lo dudo, lo dudo porque este es único. Dice así, ok. Yo no tengo ningún problema, pero escribo para saber si tienes alguna canción. Donde nombren a mi mejor amigo, se llama Tomás. Espero que puedas complacerme, Tito. Oye, Tito, el mejor amigo será un perro. Porque, o sea, de verdad los perros son los mejores amigos. Mira, yo tenía una perra, en serio, que le tuve que cambiar el nombre. Se llamaba Gomita. Yo le decía, Gomita, Gomita. Y así que. Entonces cambié el nombre. Y yo le puse maíz. Sí, pero me lo llevé a la playa una vez y le pegó tanto sol. Se convirtió en cotufa. Ay, no, era un chiste, era un chiste, era un chiste. En serio, mi perro estaba tan mal entrenado que yo le decía, ataque. Y así que. Pero bueno, Tito, te voy a complacer. ¿Sabes por qué? Porque sí existe una canción donde nombran a Tomás. Toma nota. Espera un poco, un poquín. Tomás. Ya sabes. Y es más, mira, Tito, también tengo una para ti. Mira, dice así, mira. La tuya, la tuya dice así. Para que no te sientas incómoda, mira. A dormir juntito. ¿Viste? A dormir juntito. Bueno, ya me tengo que ir. Recuerden, hoy escogí a Tito. Mañana te puedo escoger a ti. A ti, si no escribes, no te puedo escoger. A ti ya te escogí. Ok, y recuerden que mientras exista la música, existirá con él, ¿sí? Con él, el que te escogió. Y se fue. Para ti, Tomás, Dalí. Espera un poco, un poquí. Tomás. A dormir juntito. Abrazadito. A dormir juntito. Bien bonito. A dormir juntito. A dormir juntito.